Ya estamos de regreso y le doy la bienvenida a la terapeuta Lili Estrada, quien nos va a platicar de la tristeza en la Navidad. Qué buen tema, Lili, bienvenida. Buenos días, felicidades a todos, que estén muy bien, que se abriquen porque ya es así. Ya podemos presumir y sacar nuestras ropitas. Bueno, para nosotros es frío. Ah, no, cómo no, es un friazo. Yo me estaba congelando también. Tal vez por la humedad lo sentimos un poco más. Sí, claro, la heladez, Lili, la heladez. Oye, pero vamos a platicar de este tema de la tristeza en la Navidad porque, híjole, de pronto es difícil, Lili, porque a todos nos ha tocado vivir cosas diferentes, por lo tanto, cada quien tiene la libertad de vivir la Navidad como quieren. Debería de tenerla, pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Estamos como, y sobre todo ahora con tanta información, internet, televisión, etcétera, de que como que la época de Navidad es una época feliz y todos tenemos que estar felices, casi casi como obligación. Tenemos que gastar un montón de dinero en regalos, a ver cuál regalo es el mejor. Tenemos que hacer la cena más grande. Tenemos que, nuestra casa ya casi casi parece que somos dueños de la comisión llenos de facos y de todo, ¿no? Pero como que eso sí, sin querer o inconscientemente, pues en el vecindario lo ves, ¿no? Que tu vecina puso esto y tú pones el otro y uno pone un inflable y así. Y si puedes, quieres, te gusta, lo disfrutas, adelante, es maravilloso porque solo es una vez al año. Claro, y es la magia de la Navidad. Y es la magia de la Navidad y la Navidad es para los niños. Y mientras ellos estén felices, todo está bien. Entonces, pero ¿qué pasa? Que se nos, como la vida sigue, continúa y el mundo no sabe de fechas, ¿verdad? De repente tenemos una pérdida importante, papás, hermanos, abuelas, esposos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que nos sentimos en la obligación de sonreír y de estar bien. No, si estás mal, si estás triste, está bien. Si en ese, a pesar de tu dolor, puedes acompañar a tu familia, a tus niños, sin interrumpir esa fluidez para ellos, sobre todo, hay que cuidar mucho la felicidad de los niños porque eso es tan importante para el resto de tu vida. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si podemos, pues acompañamos a la familia y si no podemos, nos disculpamos. Y la familia debería de entender, el problema es cuando los familiares no lo entienden, pero es que va a pasar, pero es que hazlo por ellos, es que no, por ellos no me voy a sentar a llorar en la mesa. Claro. Porque entonces van a decir, porque está llorando mi tía, ¿estás cuenta? Sí, ni lo van a entender. Ni lo van a entender, ni están en la capacidad ni en el momento de su vida de ponerse en el lugar de nadie. Claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender a la otra persona, darle su espacio, respetar ese dolor de la manera que lo quiera vivir y a lo mejor, pues a lo mejor si estás en la fiesta, pero dices, bueno, yo no quiero estar en la mesa y haciendo nada, me voy a la cocina y me pongo a servir y todo, y eso me distrae. Ayudo, pero no participo. Esa es una buena técnica, como de escape. Es un escape, estar sin estar. ¿Sí? O la otra es definitivamente decir, este año no voy y no pasa nada. Tampoco va a durar cinco años un dolor, un duelo, cualquiera que este sea. A lo mejor hay una persona que perdió su trabajo, que es muy importante porque estaba acostumbrado a dar mucho y resulta que este año tiene que cuidar su economía porque pues no va a poder. Entonces, ¿qué vas a hacer? Da lo que puedas o no, des nada. Tu presencia es importante. No sabemos si el próximo año vamos a estar. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con estar allá y abrazarnos es suficiente. En mi familia todos le regalamos a los niñitos. De diez o doce para abajo, todos tienen, aunque sea un caramelo, un adornito, un juguetito. Es que es esta ilusión, Lili. Esa es la ilusión de los niños, ver así mucho. Tal vez no sea tan elaborado porque eso se lo van a dar sus santas, sus abuelitos, etc. Pero se les da el detalle, se les da el cariño, se les cuida la piñata, los dulces para ellos, etc. Entonces, cuidar que la Navidad sea perfecta para los niños y los adultos vamos a respetarnos y vamos a cuidarnos y vamos a abrazarnos. A lo mejor, y sí, te abrazo y todo lo que necesites en ese momento es que yo te abrace para que sepas que estoy ahí. O la otra, recuerdo en una ocasión que muere una tía de mis primos y nos sentamos y no sabíamos qué hacer. Ella no tuvo hijos, pero fue una maravillosa tía, una segunda madre, etc. Y una de las amigas dijo, vamos a recordar las cosas chistosas que nos pasaron con ella porque era muy graciosa. Y nos pegamos una divertida y nos reímos. Había cosas que había vivido con los otros que nosotros no conocíamos. Qué lindo. Entonces, fue un momento muy bonito de honrar a esa persona que se fue de una manera agradable. Podríamos hacer eso también, ¿verdad? Si la persona quiere estar, pero no puede. Oye, y tú sabes que hacía tal cosa. A lo mejor cuando era niño y tú no sabías que hacía esas cosas o esas callazadas. Siempre hay una anécdota. Siempre hay una anécdota. Hay una en mi familia, yo soy gemela, entonces nos peinaron así muy bonito, usaron unas caritas y mi hermano siempre fue, ya no está con nosotros nada, pero fue muy travieso. Entonces, nos hacen unos bucles de esa época y él se pone de ocioso a ver y dice, tu yuyum, quizá que entendió que así se llamaba el bucle, ¿no? Ok. Entonces, hace así, pum, y al momento que me toman la foto, yo sin nada y él con su bucle. Ah, o sea, él sí lo sacó. Él sí, entonces ahora sus hijas, 70 años después nos preguntan, oye, ti, ¿y por qué tú no tienes? Porque tu papá me hizo el favor de apachurrarme, ¿ok? En el mero momento. En el justo momento que iba a entrar la foto, ¿no? Pero esas son las cosas bonitas que se quedan para siempre con nosotros. Entonces, sí, aceptamos la tristeza, respetamos la tristeza, pero vamos a tratar de rescatar también lo bueno porque el 99% de cosas buenas tienen las personas que viven y conviven con nosotros. Y entender que la Navidad, sí es cierto, es una época de alegría, pero también es una época de respeto y de amor al otro y cómo te voy a amar como tú lo necesites en este momento. Eso es importante. O sea, aquí la clave, Lili, también sería como tener una comunicación muy abierta y decir, es que ahorita no estoy disponible para estar en una cena. No quiero. O en el baile o lo que sea. O la otra es a lo mejor, y a mí me pasa a veces, me invitan a algunos lugares en las cuales siento que no quiero estar ahí. Y simplemente no voy. Es mejor que yo no vaya. Claro. Que me disculpe y ya está. Dijo, una invitación no es una obligación. Esa es una frase buenísima y más en estas épocas, Lili, porque no nada más es la cena navideña, es la posada de la posada. Así es, así es. Y dices, híjole, voy a ir a un lugar donde hay gente que no me, su vibra no me checa. No es afín. No soy afín a esas personas, a la manera en que se maneja el grupo, etc. Pues simplemente no molesto, no voy. Porque también imponiendo mi presencia o tratando de estar bien, todos vamos a quedar mal. Entonces disfruten su fiesta a su manera y yo les respeto y ya. Después si me preguntan algo, inventaré. No pasa nada, ¿verdad? Claro. Pero debemos pensar también en nosotros primero y en los demás. Pero sí, por favor, vamos a ayudar a pensar en que Navidad no tiene que ser al 100% felicidad. Hay tristeza y se vale y la respetamos y cuidamos a la persona que amamos. Y primero tenemos que estar bien nosotros para que los hagan. Para estar bien y para poder ayudar a los demás. Claro, pues Lili, muchísimas gracias. ¿Cómo te podemos encontrar, Lili? En Facebook. Lili Estrada, ¿verdad? En Facebook, Lili Estrada y ya casi en Instagram. El otro año. El otro año, si Dios quiere. No, sí, la meta ya está puesta. La meta ya está puesta. Sí, es uno de los primeros propósitos a cumplir. Lili, te agradecemos muchísimo y te esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo a todos y cuídense del frío. Claro que sí, muchísimas gracias. Y nosotros vamos a la pausa, pero antes le recuerdo a todas las personas con más de 18 años de edad quienes no han tramitado o renovado su credencial de elector que están a tiempo de acudir a las oficinas del Instituto Nacional Electoral para hacer el trámite. No olvide pedir una cita previa y recuerde que sin la credencial de elector actualizada no van a poder participar en el próximo proceso electoral. Vámonos con un corte. Regresamos con más aquí en Cips de Noticias más temprano.